En Juan 1, 29, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Isaías dice que el Mesías morirá como un Cordero. Hemos oído la historia de Jesús muchas veces, pero en esta Navidad miremos cómo los animales dieron la bienvenida al nacimiento de Jesús. El Cordero de Dios nació de la Virgen María y a Belén y mis pecados todos el grito en la cruz donde Él murió. En los campos fuera de Belén, las ovejitas comían los pastos verdes mientras eran cuidadas por sus pastores. ¿Han pensado ustedes qué es lo que hacen las ovejitas cuando son cuidadas por sus pastores? Por supuesto que les gusta comer y dormir. ¡Ah! Pero como a ti y a mí, también les gusta jugar. ¡Me rindo! ¡Salgan! ¡Juguemos a otra cosa! ¡Ya estoy cansada de jugar a las escondidas! ¡Les he estado buscando entre las rocas, los árboles y por todos lados! ¡Y yo sé que no están en el corral! ¿Dónde estarán? ¡Búf! ¡No, por favor, déjenme! ¡Ustedes siempre me están molestando! No te estamos molestando, chiquita. ¿Qué quieres que hagamos si nosotras encontramos buenos lugares para escondernos? Ya estamos cansados de tanta espera. Bueno, es que ya estoy cansada de que siempre me dejen sola. ¡Oh, no, chiquita! ¡Nosotros te queremos! ¿Verdad que sí? ¡Seguro que sí! ¡Solo porque soy chiquita y no soy blanca como ustedes piensan que ustedes son mejores que yo! No te enojes, chiquita. Son pocas las ovejas que son perfectamente blancas. Lo que pasa es que nosotras tuvimos suerte. Todos debemos estar contentos de la manera en que nacimos. Nos caes bien, chiquita. No importa que no seas totalmente blanca. Ya no juguemos más. Ya es tiempo de que nos vayamos al redí. Bueno, estoy contenta de que no soy completamente blanca, pues no tengo que preocuparme de que me escojan para el holocausto. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a morir? No, no tengo miedo de morir. Tú sabes que todas las ovejas aceptamos la muerte sin resistirla. Pero no me gusta la idea de que esto pase en el altar, mientras que todos están haciendo una gran fiesta. Yo pienso que es un honor el ser escogido para el holocausto. Esto significa que yo he sido la más blanca y perfecta de todas. ¿Por qué crees que es un honor? ¿Qué significa todo eso? ¿No has escuchado como los pastores han estado hablando alrededor de la fogata por las noches? Apenas anoche ellos lo leyeron en la Biblia. Como puedes ver, todos los humanos son pecadores. Esto significa que sus almas no son limpias delante de Dios. Ellos están marcados por las manchas del pecado. Y la Biblia dice que el alma que pecare morirá. ¿Pero esto qué tiene que ver con nosotras las ovejas? Dios provechó un plan para que los humanos pudieran pagar por sus pecados. Y esto es sacrificando a una oveja sin mancha. ¿Y por qué no pueden pagarlo con dinero? Porque la Biblia dice que la única manera de pagar por los pecados es derramando sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Ah, ya entiendo. Entonces, ¿por qué tiene que ser una oveja blanca? ¿No es mi sangre suficientemente buena? Porque la oveja sin mancha es símbolo del Mesías. ¿Símbolo de qué? ¡El Mesías! ¡Ay, es cierto que no has estado poniendo atención a lo que dicen los pastores por las noches! ¿Verdad? Es que las noches son para dormir. Yo no voy a andar de metiche entre los pastores como lo hacen ustedes en vez de estar durmiendo. Tú siempre estás durmiendo, chiquita. Bueno, soy un animalito que apenas está creciendo y necesito descansar. Ahora, díganme, ¿y qué es esa cosa del Mesías? El Mesías no es una cosa. El Mesías es un hombre. Una oveja sin mancha es el símbolo del Mesías. Tiene su nombre sin ninguna mancha de pecado. Yo pensaba que todos los hombres eran pecadores. El Mesías no es solo un hombre. Él es el hijo de Dios. ¿Y dónde está él? ¿Por qué no sacrifican al Mesías para pagar por los pecados? Exactamente. Eso es lo que ellos van a hacer cuando él venga. El Mesías todavía no ha venido. Los pastores lo han estado esperando por muchos años. ¿Quieren decir que van a sacrificar a un hombre en vez de una oveja? Sí. Parece que esto es lo que los pastores están leyendo en la profecía. Ellos dicen que el Mesías será el hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Será un día muy triste cuando él venga. No, no, será un día muy feliz cuando el Mesías venga. Y él solucionará el problema del pecado para siempre. Y él, al igual que nosotros, no resistirá la muerte. Él estará dispuesto a morir, pues ama al mundo de verdad. ¿Y tú cuándo crees que él vendrá? Oh, nadie sabe. Pero los pastores dicen que él vendrá de Belén, de Judea, la ciudad de David. ¿Belén? ¿No está lejos de aquí? No. No está lejos, pero puede ser que pase muchos años antes de que él venga. Ojalá, ojalá que él venga pronto. A mí me gustaría mirar al Mesías. Será un día muy feliz cuando él venga. El Mesías ya viene y él iniciará toda mi maldad. Él pronto ya viene y el mundo en mi gloria podrá cantar. Los propietarios dicen que en Belén él nacerá. Cordero de Dios que inmolado él será. Un gran rey será. La salvación traerá. El Mesías ya viene y que en gran día él se sí será. El Mesías ya viene y el mundo en mi gloria podrá cantar. La, 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 la. Un gran rey será. La salvación traerá. El Mesías ya viene, que el gran día ese sí será. ¡Oh, sí! En este tiempo, Augusto César, el emperador romano, decretó un censo para toda la nación. Cada quien tenía que ir al lugar de su nacimiento para ser registrado. Y como José era descendiente de la familia real, tuvo que ir a Belén de Judea, la ciudad del rey David. Llevando con él a María, de quien muy pronto nacería un niño. Cuando ellos llegaron, encontraron que todas las casas, mesones, la ciudad y aún los establos estaban llenos de todos los animales que habían llegado a Belén. ¿Se han imaginado ustedes cómo se sentirían los animales que tenían que compartir su establo, no solamente con otros animales, sino con seres humanos? ¿Sabes? Esto es vergonzoso. Si ellos tratan de meter más animales en este establo, no habrá lugar para nosotros las vacas. En fin, nosotros los marranitos sí tenemos lugar donde dormir. ¡En el lodo! No estés contento con eso. Gente está llegando a Belén de todo el país para el empadronamiento y para pagar los impuestos. ¿Padronamiento? ¿Qué es eso de empadronamiento? Nada de empadronamiento. Se dice empadronamiento. Es cuando viene toda la gente del país para ser registrada. Oh, no. Aquí viene otro burro. Ya no hay lugar para más animales aquí. Por favor. Nadie se llene de pánico porque yo soy el último animal. El portero nos dijo que ya el mesón estaba lleno y que no había ningún lugar en la ciudad para pasar la noche. Y este lugar era nuestra última esperanza. Pero el mesón está tan lleno que la gente está durmiendo. Aún en la misma cocina. Es terrible. ¿Y si el lugar está tan lleno? ¿Por qué te vienes tú también? Me supongo que tu gente también vendrá a dormir con nosotros. No creas que a mí me gusta ni tantito este asuntito. Pero es exactamente lo que José está pensando hacer. María está esperando a su bebé y está muy cansada. Y yo estoy extenuado de cargarla desde Galilea. Ya no puedo dar un paso más. ¿Cuál es el propósito de este empadronamiento? ¿Quieres decir que ellos también vendrán a dormir aquí con nosotros? El mesonero nos dijo que este era el único lugar que quedaba. Nunca pensó que José le tomaría la palabra. Ni crean que a mí me gusta nada esto. El viaje sin propósito no haría tan pesada. José tan nervioso y hasta parece que va a comenzar a llover. Ya cállate. Deja de quejarte. Al mal tiempo, buena cara. Si ellos deciden quedarse, está bien. ¡Ya vienen! ¡Mírala! ¿De veras que va a tener un bebé? Seguro que esto puede suceder en cualquier momento. Temo que este viaje tan largo y toda la tensión y... ¿Por qué te preocupa? Sí, ¿por qué? Yo mismo nací en ese mismo establo. Parece que se va a recostar sobre la paja, porque este es el lugar más limpio. Pero es que ustedes no comprenden. Este será un niño muy especial. Un ángel le dijo a José y a María que su nombre sería Jesús y él será el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Un ángel de verdad? ¿Y tú lo viste? ¿Quieres decir que el Mesías que toda la gente ha estado esperando por mucho tiempo se llamará Jesús? Sí. Estoy tan nervioso porque María no se siente bien. Y este no es un lugar para que un rey nazca. José y María son descendientes del rey David y el nuevo rey debería de nacer en un palacio. ¡Oh! ¿No crees que sería emocionante que el Mesías naciera en nuestro propio establo? ¡Uy! Esto parece que va a suceder en cualquier momento. ¡No! No digas eso. Esto sería terrible. ¡Cálmense! Si es verdad que este niño es el Hijo de Dios, ¿no creen que Dios lo cuidará? Me supongo que sí. Pero esto no es un lugar para que un rey nazca. Tal vez este sea un rey diferente a todo. ¿Qué quieres decir con esto? Pues, tú sabes muy bien que yo no soy inteligente, pero fíjense en la miseria en que este mundo está. Con todos los líderes que hemos tenido, ninguno de ellos ha podido traer paz a la tierra. Yo creo que el problema del hombre no es externo, sino interno. Y puede ser que el Hijo de Dios venga a ser un rey de los corazones, con un reino interno. Yo no sé, pero miren, parece que María va a tener el niño ahora mismo. Sí, creo que tienes mucha razón. ¡Ay, qué emoción! Están poniendo paja nueva en el pesebre. Hay que dejarlos que lo usen. Esto es lo único que podemos hacer para el nacimiento del Mesías. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me voy a ir a asear! Yo voy a ir a preparar la leche. Yo creo que yo me voy a desmayar. ¡Oh, oh, oh! Yo creo que yo me voy a ir a asear. ¡Sé! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué hermoso que fue! ¡Chiquita, chiquita, qué lindo fue de verdad! ¡Chiquita, chiquita, despiértate! ¿Viste todo? ¡No ven que estoy durmiendo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, dormiste mientras todo pasó! ¿Miraste los ángeles? ¿Les escuchaste cantar? Déjense, pero no es hora de bromas. Es medianoche. No es una broma, chiquita. El Mesías ya nació y su nombre es Jesús, el que acaba de nacer allá en Belén. ¿Es verdad? ¿Están hablando en serio? ¿El Mesías finalmente llegó? Tú todo el tiempo estás durmiendo, chiquita. Pero esta vez sí te perdiste de ver algo muy lindo. Fue la visión más linda que tú jamás podías haber visto. Bueno, díganme, díganme, ¿qué pasó? Te diremos en el camino. Los pastores ya se fueron a Belén. ¡Vamos a seguirles! ¡A todos gloria a Dios! ¡Un canto angélico! ¡Más buena voluntad! ¡Cántico celestial! ¡Qué lindo fue aquel momento cuando los ángeles cantaron! ¡Anunciando el nacimiento de Jesús profetizado! ¡Mientras todos los pastores en los campos de Belén que leían profecías de la llegada del gran rey! Una estrella repulgente en el cielo se miró Y un ángel imponente anunció en su nación Los pastores muy turbados se sentían desmayar Mas el ángel presuroso les dijo ya no temáis Juntamente con el ángel una multitud llegó Eran ángeles del cielo que cantaban gloria a Dios Y el lindo fue aquel momento cuando los ángeles cantaron ¡A la que Dios se desvanece! ¡No se alvendan sin plato! ¡Más buena voluntad! ¡Demos su profetizado! ¡Demos todos gloria a Dios! ¡Damos gloria a Dios! ¡Sí, demos todos gloria a Dios! ¡A la que Dios se desvanece! ¡Y con los ángeles cantamos! Cantemos a la sola voz Demos todos gloria a Dios Seremos todos gloria a Dios Y con los alquileres contemos Cantemos a la sola voz Cantemos a la sola voz Fue una noche muy hermosa En Belén Cuando los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas Y en el establo Los animales miraban con curiosidad y emoción El pesebre donde estaba el niño Jesús ¡Qué chico tan hermoso! ¡La verdad que es precioso! ¡El niño es hermoso! Y José y María se miran muy felices Yo todavía no creo que este es un lugar para... Aun sin embargo, él está saludable y confortable ¿Es este el lugar? Estamos buscando al Mesías ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasen! ¡Pasen! ¿Pero cómo supieron? Los ángeles nos dijeron ¿Ya ven? Yo sabía que Jesús era el Mesías Es increíble que él sea un niño tan precioso ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡El Mesías! ¡Qué precioso! ¡Cállense por favor! ¡Shh! ¡Silencio! Todos nosotros estamos haciendo mucho ruido El bebé no puede dormir con todos estos válidos y gruñidos ¡Y mugidos también! Creo que es mejor que todos nos vayamos Dejemos a María y al niño que descanse ¡Shh! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos quietos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Puedes notar a mí? No señora Porque mi tía dijo que no se notará a nadie ¡Dato de gloria! Dice que tú también me amas a mí Duerme Jesús Pues tú debes descansar Hijo de Dios ¿Qué pasa ahí? Ya pronto viene ¡Yo te amo! ¡No señaló! Ya pronto viene el calvario ¡A cuál subirás! ¡Oh, sí! Niño Jesús Mientras tanto duerme bien ¡Hijo de Dios! ¡Yo te amo! ¡No te amo! Los mago le entregaron los niños ¡No! No, 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 no. ¡Bien, bien! Hola, tío. Laura, no, te dije que fue solo un golpeazo. No, te dije no, fue poco en un grabador. Fija, fija, cariña se me tonta. No, 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 no. Carolina, se me tonta. ¡Wow! ¡Ah! Me hace una tonta. Laura, no sea tan sorda que estás grabando, ¿sí? Pero aún para ellos... Pero aún para ellos el viaje fue muy largo y cansado. ¡Guau, Laura! No salen, goga. Ay, Laura, que me manda que casi canso la grabadora. ¿Cierto, Angelica? Sí, la sí. Sí, Laura, no chica, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está grabando, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Contrar tesoros o ver algo hermoso. Pero ahora, mirar a un niño en un viejo establo, no sé qué es esto. Los reyes macos dijeron que íbamos a buscar el tesoro más grande del mundo. Pero en vez de encontrar tesoros, ellos están dando regalos preciosos a ese niño. Este tiene que ser un niño muy especial. Vámonos de aquí. Quiero ir a aventurar. ¿Quién se va a querer quedar en este lugar? Sí, vamos a ver la estrella. A ver, díganme. ¿A dónde van? ¿No se quieren quedar un momento a adorar al rey? ¿A qué rey? ¿Acaso ese niño es un rey? No me quiero quedar aquí. Esto es muy aburridor. Todo lo que ustedes quieren hacer es jugar y tener aventura. ¿Es que no entienden que esto es muy importante? No, de veras que no entendemos. Porque para mí, esto no tiene ningún significado. ¿Nos puede decir qué tiene de importante ese niño? Ustedes, en vez de estar jugando, debieran poner más atención. ¿Es que no saben que los reyes magos han estado estudiando la profecía y hablando acerca del Mesías? Por eso es que cuando ellos vieron la estrella en el oriente, supieron que era el tiempo del nacimiento del niño Jesús. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías es el salvador del mundo. ¿Ven a aquel hombre? Sí, ese es José, el padre del niño. Estás equivocado. José no es el padre del niño. Dios es el padre del niño Jesús, que nació de la Virgen María. ¿Quieres decir que ese niño es el Hijo de Dios? Sí, y Él ha venido al mundo para salvar al hombre del pecado. Si así es, entonces no hay otro lugar en el mundo donde pudiéramos estar, sino estar con Jesús, el Hijo de Dios. Es cierto, tienes mucha razón. Ahora entiendo que Cristo es un verdadero tesoro. El que encuentra a Jesús, encuentra vida eterna. Magos le buscaron por los lugares. ¡Gracias! Magos le buscaron por los lugares. 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 Magos le buscaron por los lugares.